Y lo que sí, por lo menos me quedó marcado de lo que decía recién, es el repaso exhaustivo, sin ningún tipo de ayuda a memoria, ojo, de lo que fue la campaña de Macri en dichos específicamente y el hincapié de, bueno, no voy a devaluar la cantidad de trabajadores que hoy pagan más impuestos a las ganancias que con el gobierno anterior, hablaba específicamente y con una dicción muy, pero muy, muy entendida de lo que es justamente el aspecto, si se quiere, jurídico dentro de las candidaturas. Pero reitero, más allá de estar de acuerdo o no con Héctor Recalde, es uno de esos hombres para escuchar por su claridad meridiana, básicamente. Bueno, ¿cómo fue la iniciativa y qué es lo que vivieron el viernes? La iniciativa partió de Militancia para la Victoria, que es el espacio político que estamos construyendo desde hace casi dos años, y bueno, fue una jornada, la verdad, maravillosa, porque siempre es maravilloso encontrarse con Héctor. A la mañana estuvo, atendió a la prensa, muy gentilmente, compartimos un almuerzo al mediodía, a la tarde estuvo en la radio del SADOP, después a partir de las 18 se reunió con referentes de distintas organizaciones sociales. Estuvo también en la sede del PJ, recibido por el presidente del PJ, Ricardo Oliveira. Y bueno, a la noche, a partir de las 20, fue este gran encuentro en el Solar de Mayo, donde había más de 600, 700 personas. Estuvo acompañado por Agustín Rossi y por Pedro Bayugar. Y bueno, planteó la realidad del escenario actual, con una claridad conceptual increíble, con muchos datos que tienen que ver con, desde lo que es la canasta de alimentos, hasta la realidad de los despidos y de las paritarias en nuestro país. Perdón, ¿esa imagen que veíamos recién era en el PJ? Sí. ¿Cómo ha cambiado el PJ? Sí, sí, le han lavado la cara bien. Digo, porque la última vez, parece que la última vez fue hace 4 o 5 años que fui a hacer una nota al Partido Justicialista y la verdad que estaba deteriorado, y ahora la verdad que lo han recuperado. Y esto es en el... Esto es en el Solar de Mayo. El Solar de Mayo, otro ambiente totalmente recuperado, gracias al esfuerzo de Sadope. Un auditorio bárbaro, digamos, con una heterogeneidad de gente de todas las edades, de todos los sectores. Y bueno, pudimos escucharlo a Héctor, ya te digo, haciendo todo un panorama de lo que estamos viviendo, con una claridad que nos ayuda a entender aún más lo que nosotros pensamos. Qué cantidad de gente. Este, compartimos con él todos los criterios que plantea. Obviamente, él, igual que nosotros, muy preocupados por la realidad que estamos viviendo. No solamente, como decías vos, la cuestión laboral, sino la situación económica en general. Obviamente, él se especializa en cuestiones laborales, así que tiene un panorama de lo que es hoy la realidad de los trabajadores en cuanto a sus paritarias, en cuanto a los derechos, en cuanto a lo salarial. Así que, bueno, fue... Bueno, y nos pidió de alguna manera que sigamos militando, que sigamos todos unidos, que sigamos reclamando, que no dejemos la calle. Él entiende que, finalmente, el movimiento obrero se tiene que decidir por una medida de fuerza contundente. Él aboga por un paro nacional de todas las centrales obreras, porque nos decía que, para él, la marcha del 2 de septiembre fue... El punto de partida. Sí. Un punto de inflexión, por lo menos. Y a partir de ahí, plantear una medida más amplia. Que creo que, de alguna manera, nosotros vamos a llegar. Los docentes seguimos esperando paritarias, la apertura de paritarias, tanto a nivel provincial como nacional, y no ha ocurrido nada de eso. Así que, bueno, realmente lo que él planteaba es que es importante la unidad del movimiento obrero. Reconoce, digamos, la unidad, en el caso de los docentes y de la CGT y la CTA, que partió de Santa Fe, que ahora, de alguna manera, se vuelca a nivel nacional. Y, obviamente, se hizo un lugarcito y un tiempo para bancar y apoyar el proyecto de la ley contra despidos arbitrarios en los centros privados. ¿Pensás que es inminente el paro nacional? Y todos hablan de que en octubre sí se daría algo, digamos, porque... No lo van a hacer para el 17 de octubre, ¿no? Porque si no, ya está. Marcan el terreno, ¿no? Claro, pero, digamos, nadie avizora una solución, nadie puede ser en este contexto optimista para nada. No. Y eso que uno le puede poner voluntad, ¿no? Pero no, 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 realmente no. Hoy publicaban en Clarín, en La Nación, en Perfil también, en los últimos días estuvieron publicando mucho los datos de la macroeconomía y los números de imagen del gobierno nacional, ¿eh? Ha caído en picada, en picada. Realmente, ya no es una cuestión de efervescencia de un sector, de reclamos de un sector. Digo, ya hay un panorama donde las encuestas que le daban con muchas positivas y muy pocas negativas a Macri, pasó a darse vuelta a eso. No son los mismos guarismos, digamos, de hace tres meses, por ejemplo. Hasta hace tres meses, digamos, creo que el gobierno de Macri se lo comprendía por la pesada herencia, comillado, lo que sea, los argumentos que utiliza el gobierno nacional. Hoy ya creo que hay, nadie puede obviar esta situación por los precios de inflación. Sí, no necesitas ningún estudio de economista, digamos, con ver todo lo que cuesta vivir, digamos. Ahora tenemos, a partir de hoy, un nuevo incremento en el transporte interurbano y en el caso de los docentes hay miles de docentes que se trasladan de una localidad a otra para trabajar, así que eso pesa aún más sobre el bolsillo, digamos, sumado a todo lo otro, ¿no? Así que realmente hay mucha preocupación. Y la ley antes de pedidos, porque vi una foto que me pareció interesante, porque no es cualquier persona, digamos, que se saca la foto, uno de los que ha trabajado más a nivel nacional en derecho laboral, en legislación laboral. Sí, además nos decía que está absolutamente convencido de la justicia en nuestro reclamo y por eso le pidió a los senadores que voten favorablemente la ley que todavía no ha avanzado en el Senado. Creemos que hay buenas posibilidades, el contexto de este año no es el mismo que el del 2012 cuando se presentó y después perdió Estado parlamentario. Así que, bueno, creemos que... Ojalá se hagan eco los senadores de esta cuestión, porque no estamos hablando de que cada senador tiene que mirar su departamento, estamos hablando de 27.000 docentes privados en la provincia que están esperando justicia. Pero además, ese detalle que acabas de mencionar, hay que recordárselo, hay un montón de personas que dicen, no, bueno, pero esto es parte de un oportunismo político. Se había presentado en el año 2012 y perdió Estado parlamentario. O sea, pasaron dos años. O sea, no es que es ahora porque está el gobierno de Macri, ni porque está el IFSI ahora gobernando. También hace cuatro años atrás se presentó este proyecto y perdió Estado parlamentario, quiere decir que perdió tratamiento en una de las cámaras. No sé si el obstáculo fue el Senado. Claro, el obstáculo fue el Senado. Esta vez la Cámara de Diputados lo votó con mayor cantidad de votos, es más, hubo un par de diputados que habían votado en contra en el 2012 y ahora lo hicieron favorablemente. Se trabó en su momento en el Senado y ahora está en este momento. Y la mayoría de los senadores son los mismos, pero nosotros lo que le planteamos es, porque los senadores lo que argumentan es, en mi departamento no hay despidos. Me parece que no debería ser una mirada... ¿Eso te dijeron así? Sí, así lo dicen desde el 2012 y lo siguen repitiendo. Pero, digamos primero, la mirada no debería ser tan pequeña, tan circunscripta al departamento, porque, insisto, casi 30.000 docentes privados en la provincia esperan esta ley para que se haga justicia en las relaciones laborales de docentes privados. Pero, bueno, digamos, ellos dicen que no existen, pero en realidad no hay despidos solamente notificados por telegrama y con pago de indemnización. Hay una infinidad, miles de despidos encubiertos con causas que no se confiesan, obviamente, que son dibujados de alguna manera para disimular. Formalmente no son despidos. Claro, te invito a retirarte, pero, digamos, es gente... Es decir, lo que nos interesa es... Son compañeros que quedan en la calle y quedan sin trabajo. Por lo tanto, a esos compañeros es a los que hay que defender. ¿A quién recordás cuando llega cada 11 de septiembre? ¿Qué ha sido parte de tu vida? Porque no solamente en la formación intelectual de cualquier persona, sino en la formación, digamos, de calidad, de sentimiento, de afecto también, ¿no? Este domingo recordé particularmente a mi papá, que era maestro normal nacional, que ejerció muy poquito la docencia, después fue bancario. Pero que las vueltas de la vida hizo que él trabaje en soledad con un compañero que después fue, junto con Pedro y otros compañeros más, el fundador del SADOC. Mirá lo que son las casualidades, ¿no? Pero, bueno, sí, recuerdo siempre a mis maestras de primaria. Yo la mayor parte de la escuela primaria la hice en San Guillermo. Cada año de mi vida lo hice en un pueblo distinto, porque mi papá era bancario. Claro, así que tengo localidades recorridas al por mayor. Y mis maestras de primaria, sobre todo, la señorita Marcela Lerda, que vivía enfrente de mi casa, además, la recuerdo. De la primaria. De la secundaria no mucho. Y de la universidad me marcó particularmente una profesora que tengo en quinto año, que es Dora Laluz, de acá de Santa Fe, que me marcó, digamos, me abrió la cabeza. Y para mí fue importante. Intenté, como docente, siempre, de alguna manera, seguir el espíritu de lo que ella me había enseñado. Pero, bueno... ¿Y hoy cómo es el día, maestro? Ayer estuvimos muy presentes desde el SADOC a los delegados. Hicimos un almuerzo con ellos. Porque nos parece que los delegados del SADOC son los que nos representan en la lucha, son realmente un modelo para muchos a seguir, de tesón, de constancia. Yo lo decía ayer en el almuerzo, ¿no? Uno en las redes sociales leía un montón de frases referidas al día del docente, la vocación, el cariño, el amor por los niños. Bueno, un montón de cosas lindas. Pero, en realidad, lo nuestro, más que todo eso, es fundamentalmente capacidad de lucha. Nosotros tenemos... Nos encuentra este día del docente en pleno conflicto, en plena lucha, para no perder los derechos que adquirimos, para conseguir algunos más, para tener mejores condiciones de trabajo, para que, de alguna manera, no nos bastardeen, no nos pisoteen, y para dignificar cada vez más nuestra profesión, que la llevamos con tanto respeto, digamos, ¿no? Ya nosotros hace mucho que dejamos de sentirnos los apóstoles, y la segunda mamá. Hoy se entendió que la docencia también es un trabajo. Claro, entendernos como trabajadores nos costó, pero nos entendimos, nos sindicalizamos, y salimos a la calle a pelearla como el resto de los trabajadores, y con el resto de los trabajadores, que eso es lo importante. Sentirse parte del movimiento obrero, me parece que ha sido todo un logro de parte de la docencia. Nachito... Yo sé que la introducción que voy a hacer tiene que ver, porque a Patricia, además, le gusta el deporte, es futbolera, va a la cancha. Leía hace poco que lo mejor que hizo la AFA de su existencia fue programar el partido Sarmiento y Estudiantes para el fin de semana del Día del Maestro. Vos sabés que no se me vea... Realmente me pasa... Una de las casualidades increíbles... Pero fue casualidad. Era muy gracioso, sí. Fue casualidad. ¿A quién recuerdas, Flaco, vos? De primaria la seño Graciela, Graciela Míguez. Última vez que le perdí el rastro fue en la escuela número 19, Juan de Garay, que había llegado a ser directora, después no supe más. En la secundaria, Duilio Marcelo Monsi, profesor de física y de química, pero que también compartimos algunos otros espacios extracurriculares, si se quiere. Y en el terciario, a Carmen Úbeda, a María Fernanda Robea. Así que... Sí, comparto lo de Carmen. Disculpen a los que me olvido, pero... No, y disculpen, digamos, muchos de los profesores, digamos, no los encontramos, digamos, en distintas edades, pero en el Instituto 12, Carmen Úbeda, marcó justamente la vida de muchos. Y en la secundaria, Hilda Mujor. Hilda de Mujor, un beso enorme, porque nos sirve siempre, digamos, Hilda. Si ustedes supieran lo que es para esas docentes que nombran el reconocimiento de sus alumnos, que los recuerden, digamos, ¿no? Ayer hicimos un reconocimiento a los delegados que se habían jubilado y nos reencontramos con algunos que hacía varios años que nos veíamos. Y ellos nos decían eso, ¿no? El hecho de que los sigan reconociendo en la escuela, sus alumnos, el mismo sindicato y demás. Seguramente las maestras que escucharon sus nombres deben estar contentas. Porque es la satisfacción que uno tiene después de muchos años de trabajo, digamos, ¿no? Sí, sí. Mientras uno está trabajando, bueno, están todos estos conflictos, hay que pelearlas día a día. Pero después la satisfacción de que te encuentren en la calle o que te reconozcan o que te recuerden, es realmente muy valioso. Nachito, ¿así recordás? En la escuela primaria Raquel Cataviani, en la escuela Sarmiento, sin lugar a dudas. Y en la secundaria, en el comercial, varios, porque tengo un buen recuerdo de muchas. Pero me quedo con la profe de Biología, nos tomaba, te juro, los 365 días del año, bueno, no siempre, eran clases los dos meses de vacaciones, pero todos los días que teníamos clases de Biología con la profesora Piba de Leyendecker, en Biología, todos los días era lección, te lo juro, y no te miento, eran todos los días lección. La tuve también, también. Un abrazo enorme. Y no me preguntés por qué, pero la mayoría del curso nunca tuvo problemas con ella. Y tomaba lección todos los días y pasábamos sin problema. En la primaria me olvidaba, por supuesto, Liliana, la señorita Liliana. La señorita Liliana. La cruzó en el súper a la profe de Biología siempre. Ah, ¿sí? Sí, en Leyendecker. Y en la católica, en la universidad, cuando uno estudió la licenciatura en comunicación, no me pudo olvidar, jamás me voy a olvidar de César Actisbrú, que fue profesor de teología también. La verdad, un fenómeno. Porque el dar su clase en la universidad católica, la manera de Actisbrú, era poesía pura. En serio. Patry, bueno, un mensaje para todos los docentes que ayer fue justamente el día, por ahí está esta cuestión. Lo leí también en redes sociales, me pareció interesante esto del día del maestro y el día del profesor, por ahí. Que hay muchos más pendientes a una cosa o la otra. No, para mí, o sea, el 11 de septiembre marca, digamos... El trabajador de la educación. Sí, es cierto, el sábado que viene es el día del profesor. El mes de septiembre es un mes festivo. Se festeja el día del preceptor, del profesor, del maestro, del auxiliar, el día del estudiante, el día del director. Bueno, hay varios festejos. Creo que está el día del jubilado también. Bueno, sí, hay varias cosas. Pero en realidad nosotros lo que reivindicamos cada día del docente es seguir juntos, seguir peleando juntos, estar todos unidos. Solos no vamos a poder. Solos van a poder con nosotros. Así que, estar juntos, estar convencidos, aunque pensemos distinto, aunque hayamos votado distinto, estar juntos y unidos, convencidos de que solo nosotros vamos a pelear por lo nuestro, nadie lo va a hacer, y lo que tenemos o lo conseguido, nadie nos lo va a regalar, me parece que es lo importante. Yo reivindico personalmente el trabajo de las mujeres docentes, que muchas veces, por su cuestión de género, por su condición de mujer, en las escuelas privadas son despedidas, maltratadas, por los empleadores especialmente. Y me parece que esa también es una lucha. La mujer docente también ya ha dejado de lado ese perfil maternal que pretenden muchos, y se ha puesto el traje de guerrera para pelear por sus derechos. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Patricia Muñer, Secretaria General de SADOP, recordando el Día del Maestro y también este evento que se realizó, esta linda iniciativa, digamos, que se realizó el viernes pasado, el solar de mayo, que es realmente precioso. Es un lugar para visitar. Precioso. Precioso. A ver, mostrame imágenes del viernes pasado porque realmente iba a haber muchas muchas novedades con respecto al solar de mayo. Pronto, pronto. Pero mire lo que era. Cualquier persona digamos que tiene 40 años aproximadamente donde estaba plástico. ¿Se acuerdan? Donde estaba plástico. Para dar una referencia por ahí. Dicen, bueno, esto es un lugar cultural recuperado por Sadov. Realmente imponente además. Es uno de los edificios más lindos que tiene la ciudad de Santa Rosa. ¿Dónde estaba el cine? Recuerdo que estaba en los graeles cuando fue la inauguración formal. Estaba el cine mayo primero y después fueron una serie de lugares bailables. Yo para el cine mayo soy relativamente joven. No lo conocí y ya estaba cerrado. Y para los locales bailables ya tengo mis años. Así que no lo conocía. En realidad la primera vez que fuimos a verlo con Pedro le había pasado el sismo. Era un desastre caótico. Lo habían dejado realmente muy arruinado y abandonado. Por eso verlo así y estamos todos. Mamita, gente no tan buena. Había mucha gente pero no hay derecho a acusión. Entra todo el mundo. Muchos malhechores por ahí. Entra todo el mundo. No hay derecho a acusión. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes. Pausa. Ya volvemos.